San Martín y Agropecuario, querido Fernando Lavecchia, ¿cómo va? Buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo va? Y estamos viendo lo que fue la entrada de San Martín, un San Martín que hoy quiere ganar, quiere prenderse bien arriba frente a Agropecuario, que necesita sumar de a tres para no perderle pisada al mirante, es el puntero de esta zona. Venimos de victoria de Chaca, venimos de victoria de Racing, derrota Independiente de Mendoza, sigue la acción, sigue el torneo nacional aquí en Tayser Sports. Gol no me... San Juanino, Hernán Vallejo, Chaqueño y Gastón Monzón, Brizuela de Río Tercero, Córdoba. La hora en el árbitro, comienza el juego para San Martín y para Agropecuario. Ya le pega San, el pelotazo largo, pasando la mitad de la cancha, respondió a Leimos, hacia el círculo central, no podía después pasar Clea, la termina sacando finalmente después, Mondino de puntero para adelante, la viene a buscar, Marcioni, viene Marcioni, el ex hombre de Atlanta, va Marcioni, el toque hacia atrás, se apoya en Milton, juega Ramos. Y ahora, Rivero, viene Rivero, la pide Dielos, el taco de Rivero, juega ahora Melo, Melo al arco... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Agropecuario! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste, Melo! Y sí, estás loco, estás loco, una gran definición. A los 14 minutos del primer tiempo, Agropecuario 1, San Martín 0. No me lo creo, la libertad que tuvo el volante para llegar por adentro, para armar el tiro, no le salían, nadie lo tapó, no se la pensó demasiado, recién le tiró un centro, gol a Dielos, el 9, no pudo convertir. Ahora probó él, la puso abajo, la puso en un rincón, lo pone Agropecuario arriba. Con Orellana, Orellana, lucha a Dielos, gana Orellana, pelea a Dielos, bueno, ahora Dielos acusa un golpe de Orellana, el árbitro se acerca a la jugada, todos protestan, todos piden, y estimado de la Vecchia, más hablado que partido de truco esto. Sí, y bastante pegado también, hay que ver si fue Codazo o si fue Brazo para separarse a Dielos, Rojas, sigue Codazo. Codazo, lo termina expulsando, decime ese. Sí, sí. Está siendo superado y ahora está con 10, a ver, Orellana, va Dielos, lo choca fuerte, sí, es un Codazo, se tiene que ir. Nada que discutir, ahí lo aguanta, ahí lo aguanta, y ahí lo golpea de una manera brutal. No puede usar a Zafarana, ¿no? Sí, bueno, el perunete es el central suplente. Viene Vanegas, va Vanegas, ¡el desvío! ¡Gol! 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 ¡Desaporten! ¡Desaporten! Apareció Vanegas, solito, sin marca. El desvío lo favoreció, por arriba de ese novio pasó la pelota. Nada pudo hacer el arquero, cuando peor la pasaba, lo empata el ciruca por Vanegas. San Martín 1, Agropecuario 1. Qué deporte este, qué juego este. Arranca Andrada y lo ve a Vanegas pasar. Y Vanegas va y traba, porque no es un tiro al arco, va y traba con el defensor. El cruce de Mondino hace que la pelota le pegue a Vanegas y salga con un efecto extraordinario por arriba de ese novio. Juega Manolo, la soltó bien para que se venga Quiles y por el medio Vera, el centro de Quiles, Vera. ¡Vanegas! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Vanegas! Estuvo cerca San Martín del segundo. La arrancó el 3, el mejor jugador de San Martín en el partido, además del autor del gol. La arrancó el 3 y la va a terminar el 3 con centro del 4. A Quiles, Quiles tira el centro de la derecha. Viene Andrada, sigue Andrada, toca el medio. Va Manolo, a ver qué hace Denning. Sigue Denning, lo ve pasar a Quiles. Tiene espacio para avanzar. Quiles al arco. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No llegó Colasso! A desviar el remate de Quiles. Un 10 a Martín es mejor que cuando tenía 11. Pero claramente, Denning se tira atrás. Juega de enganche, pasa Quiles liberado. Hay alguien que no lo siguió, hay alguien que va a recibir un reto. El 4 controla, saca el derechazo cruzado. Sin lugar a dudas. No solo en Casanova, sino también en Morón. Y viene ahora Marcioni. Va Marcioni, el centro pasado. Melo al medio, llega Lehmann. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Lehmann! ¡Se lo perdió Sojero! Una pelota que no pudo rechazar Quiles. Le faltaron algunos centímetros al lateral. Ahí, ese cabezazo hacia atrás. Sale Marcioni. Tres calles. Derecha, izquierda y el centro. De la izquierda para la derecha. Y llega Lehmann. Como segundo, 9. Estaba Dielos adentro. Mejor es llegar. Y llega. Buena apertura. Viene para Sanzotre. El centro de Sanzotre. El taco. Está de nita por el arquero. Vanegas. El rebote en la marca. El rebote en la marca. Llega Busca. No pasa el peligro. Viene Busca. Engancha. Y después pierde. Después pega. En Busca la pelota. Lateral para Grupo Ecuario. La pelota que tapó su novio. Extraordinaria. Qué gol se perdió San Martín. Tenín por adentro. Va a llegar. Toca de derecha. Tapa al arquero. Llega Vanegas. Y lo tapan después. Dos veces. Una en el área chica. Y una en el área grande. Está Imael Quiles. A él. A él le dice. A él. No, no. Está llamando a alguien que está sentado. A todos o a Farasi. A Farau, perdón. Claro. El asistente le decía a él. A él lo tiene que echar. Creo que es Matías Farau. Uno de los ayudantes de campo. Vamos Busca. Final del encuentro. Lo terminó el árbitro. Frontini va a hablar con el juez. Derecho. Derecho. Porque le quedaba Busca el rebote. Lo cierto es que la historia ha terminado en la Ciudadela. Empataron, estimado a la Vecchia. Uno a uno.